Cristo está buscando obreros hoy, que quieran y cobrer. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero ser de fe. Oh, Señor, escucha tu labor, y obreros faltan ya. Danos luz al diente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Bien, les saludamos en este día miércoles, donde queremos compartir con ustedes un poquito la palabra de Jesús. En nuestro lugar se reactiva, ¿verdad?, donde muchas veces hemos compartido con otros hermanos de la iglesia, pero aquí ya está asumiendo nuestro buen amigo Carlos, Carlos Carvajal, el profesor y activo miembro de la iglesia también. Ahí lo vemos cada domingo y siempre. La verdad, las cosas que eso es lo interesante de esto. Y vamos a leer nuestro evangelio de este día miércoles, y caminando, caminando con Jesús a la luz del evangelio. Ese es el nombre de nuestro programa. Y bueno, agradecer a Carlito que esté hoy día acá y que nos van a empezar a ver los dos aquí en este programa. Vamos a ir inventando cosas seguramente a la luz del evangelio. No inventando, sino que haciendo cosas para que el programa vaya cada vez un poco más, con más ánimo, como Jesús quiere. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, José. ¿Cómo están también nuestros televidentes que nos están acompañando en este momento? Y gracias por la invitación. Creo que siempre es importante conversar la palabra de Jesús, que está presente, solamente que muchas veces, por supuesto, como dice él, nunca abandona, sino que nosotros lo dejamos. Así que, y también es importante usar los medios de comunicación para que la gente tenga presente que siempre una palabra de él viene bien, sobre todo en estos tiempos, un poquito convulsionados. Así es, difíciles. Pero a la luz de Jesús, yo creo que todo puede tener su solución, ¿o no, Carlos? Bueno, yo creo que para nadie en el transcurso de su vida, sobre todo en los que uno ya ha pasado bastantes décadas, ha sido fácil, pero si yo me pregunto en lo personal, y justamente conversaba antes con una amiga, que uno tiene, uno ha tenido en la vida un momento complejo, de hecho hasta uno, digamos, como persona en su funcionamiento, pero en la vida que va avanzando, sobre todo cuando viene este, lo que es de nuevo el regalo de la fe, uno le permite tener una visión de la vida, a pesar de todo lo convulsionado que está, pero lo que sí, justamente, nos sigue siendo la palabra, que el amor lo puede todo, que el amor lo puede todo, eso ya, yo tomé esa postura hace ya, no sé, 10 años, 12 años, y usted, y usted por el amor, usted, digamos, justamente, por tener una actitud, que si lo que tú vayas a hacer, lo hagas con amor, por mínimo que sea, y la verdad, cambia completamente el switch de cómo uno empieza a trabajar en la vida, puede estar, como digo, esta convulsión que yo siempre he estado, porque si uno mira la historia, ha sido terrible, digo que esto no va a ser terrible, pero él, es justamente esa mirada de, que uno tiene con, con, justamente ahí con la palabra, porque, como cuando leí una vez, que decía, si, si vivir es, es difícil, y pero, vivir sin fe, yo creo que es extremadamente difícil, porque, porque, es como, de dónde, de dónde nos tomamos, si ese es un tema, porque si, uno, 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 uno para vivir, que, se debe, se debe construir, algunos, todos buscan, buscan la manera, vemos el tema ahora de la, de la familia, uno ve la familia, y, es verdad, hace el amor, tiene la pareja, tiene hijos, y los hijos son, son un bastión, realmente, tremendo, una fuerza, para seguir uno adelante, entonces, uno dice, sí, hay, hay maneras para, para avanzar, es difícil, porque mucha gente ahora piensa no tener hijos, porque el mundo, como está, pero, pero siempre ha estado así, no sé, no sé qué opinas tú, no, sí, o sea, lo que pasa es que, estamos viviendo épocas diferentes, no más, pero, pero, pero los problemas, o las cosas, han existido siempre, o sea, en diferentes dimensiones, por así decirlo, tiempos, la verdad, que en diferentes tiempos, no dimensiones, es, es complicadísimo, todo esto, porque hoy día, ¿quién habla de Jesús, por ejemplo? No, seguramente, bueno, no he hecho verá, en las redes, cuando se vea, algún comentario, alguna cosa, porque hay gente que, yo entiendo que no creen, y eso, bueno, es cada, cada uno, como, como se le presente la vida, como quieran pensar, ¿no es cierto? A otros dicen, yo soy ateo, pero, no sé, el no creer, el ser ateo, ya estás creyendo en algo, y detrás de eso, siempre, está el Jesús, entonces, el tema, ¿cómo te escapas de Jesús? ¿Cómo te escapas de Jesús? Entonces, hoy día, en estos tiempos que estamos viviendo difíciles, como tú lo mencionas, pero es que han existido siempre, yo quisiera hacer un alto, antes que, muy rica la conversación, experiencia, quisiera hacer un alto, Carlos, porque, mira, a nosotros nos van a ver en Dalcagua, en Achao, en Chonchi, en las redes sociales, y en la página web, que es una de las principales, que es increíble, que se ve por muchas partes, es increíble, yo te digo, como anécdota, un día, yo voy a la barcaza a ver a mi madre, hacia Osorno, y bajo a tomar un café en la barcaza, me bajo la mascarilla, en Chacao, me bajo la mascarilla, que ahora no las tenemos, porque estamos con una distancia prudente, y se acerca una señora, dos damas, que también estaban tomando, es un cafecito, y me dicen, caballero, así tal, ni siquiera decían, caballero, bueno, señora, hay uno solo, pero es por el modismo, caballero, nosotros lo conocemos a usted, no, me diga, le dije, y yo, perdone, yo no sé, ¿ustedes dónde son? Nosotros somos de Puerto Montt, yo trabajo en salud, y yo, ¿dónde le dije? En la tele, me digo, nosotros lo vemos en la televisión, porque tengo unos familiares en Chiloé, y si que nosotros buscamos todos los de Chiloé, y ahí aparece Chiloé Radio Televisión, y ahí lo conocimos, por eso lo bajamos con mi hermana del bus, y quisimos venir a conversar, o sea, una experiencia hermosísima, en el sentido que, aquí voy yo, que no porque uno, sino que la palabra de Dios puede llegar a todos lados, entonces, comentarle a ustedes que él es un profesor del Liceo Insular Bicentenario, en el nivel básico, en el Liceo Insular al fin y al cabo, que está mucho tiempo por acá, muy cercano a la iglesia, y uno siente y ve que él está viviendo un proceso muy interesante, yo creo, 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 o sea, a partir de lo que he equivocado, un proceso muy interesante en lo que es la religiosidad, porque cuando uno, cuando yo llegué hace 26 y tantos años acá, 25 años, también venía un poquito frío, y tenía, tenía, sí, una trayectoria, pero uno, con los problemas de la vida, un poquito frío, y Chiloé te va atrapando, la religiosidad, te va atrapando su gente, sus costumbres, todo lo que significa Chiloé, y entre eso está lo esencial que es la religiosidad, creo yo, y que nos va atrapando, como decía, valga la redundancia, pero ya no puedes, no puedes irte saliendo, o sea, no puedes hacerte el indiferente, ¿verdad? Sí. Entonces, hay una misión importante, Carlos, una misión importante que es, de alguna manera, predicar la palabra de Dios, y eso es lo que nosotros queremos hacer hoy día a través de nuestro programa. Sí, yo, sí, disculpa que te haya... No, 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 sí, yo creo que también hay un tema de aquí de quizás a la gente le cuesta como colgarse la bolera, por decir, la camiseta, y como que da miedo a decir que una persona, que yo, verdad, creo en la palabra del Señor, creo en Jesús, como que, como que, verdad, a mucha gente siento que como que le da vergüenza, como, yo creo que, pues digo, veamos la historia, lo mismo que pasó con los apóstoles, que era mucho más terrible. Exactamente, o sea, imagínate, y después de que fue, verdad, crucificado, y hablar sobre todo como fue ajusticiado, y ajusticiado, ¿cierto?, entre comillas, porque lo cambiaron, ¿cierto?, por solamente Dios, ¿verdad?, por Barrabás, y ahora estamos en estos tiempos en que uno considera que la sociedad está más abierta a los pensamientos diferentes, pero como dices tú, ¿no está presente Jesús? como que está, está, pero no está, o sea, está, pero la gente como que no quiere, como que... Sí, cuando uno llega, piensa, yo, perdón, yo te digo, voy a tomar el punto que hice esto, cuando yo llegué, vosotros te digo, yo creo que, yo soy uno de los que, por experiencia, señala que la vida no da una oportunidad, dos oportunidades, yo siento que la vida da todas las oportunidades que tú, que tú realmente te quieres dar, creo que siempre, digamos, por eso te digo, que uno puede estar aquí, acá, o como señalamos, ¿verdad?, el tema de Jesús, porque yo llegué, dicen que, es cierto que la fe es un regalo, pero cuando yo llegué acá, yo venía de un proceso fuerte, personal, de hecho, en la primera entrevista que hiciste, cuando iniciaba el programa de ciencias, yo señalaba que tenía, tenía estipulado, como cuatro requisitos, cuando, a una edad ya bastante, que alguien, no toma decisiones, después de los 50 años, claro, yo tenía, no tengo ningún problema de decir mi edad, que es lo que fueron los 53, en el año 2018, y fue un producto, yo, yo soy una persona que, que opté por la ciencia, pero yo creo que la ciencia no es que uno, es lo mismo que, que no tenga, no tenga relación con otras áreas, porque siempre lo han colocado como un riel diferente, la filosofía, la ciencia, la religión, yo consideraba que la ciencia, me podía explicar muchas cosas, yo, usted dijo, no, la ciencia es también racional, lógico, necesito evidencia, y, y después me di cuenta, que también la ciencia, se basa, en, en creencias, pues, si tú te das cuenta, creemos que hay un bosón de Higgs, uno se dice, hay un inicio, el inicio, verdad, de la gran explosión, pero, ¿de dónde vino la gran explosión, pues? ¿qué había antes? ¿cómo la nada, de la nada va a existir? ¿ah, todo? entonces, entonces, usted lo empezó a cuestionar, dice, oh, y me di cuenta, que en realidad, también es, también es un sistema de creencias, que tú, que tú quieres, que es verdad, yo creo que, yo creo que, todos queremos, de alguna manera, queremos, que los creen, entonces, y después, cuando estudié, tuve muchos momentos de, de crisis, porque yo me bauticé, me confirmé, de hecho, me confirmé la universidad, estando en mi segunda carrera, estaba estudiando, y cuando llegué acá, yo venía con una, también con ese, como frío, así, quería, quería alejarme del mundo, porque, me encantaba la lluvia, temporales, dije, yo voy a llegar a un lugar, que esté alejado, me encantaba, lo que era, y trabajar ruralmente, porque estaba, siempre trabajé rodeado, y llego acá, y, no sé qué, coincidentemente, fui a, y comencé a ir a la, a la iglesia, a la iglesia, aquí, de Nuestra Señora del Reto, y de repente, el clic, había, es que eso digo, una, una magia, porque, me sentí, me sentí en paz, esa paz que, yo siempre recuerdo la oración, que dice, señor, dame, el segundo de la noche, dame esa paz, que el mundo no me puede dar, porque si tú, te fijas en el mundo, el mundo no te da paz, no, la gente, hagan las cosas bien, muy bien, extremadamente, bien, la gente igual, como que, no le falta un poquito, entonces, si uno, haga lo que haga, si hace mucho, también, entonces, la gente, el mundo no te da paz, lo que yo, lo que yo, lo que yo, en un, estamos también, en el tema, de una lectura, que uno, es del mundo, y somos del mundo, pero también, verdad, estamos en el mundo, pero también, no somos del mundo, no somos del mundo, no somos del mundo, entonces, estamos en el mundo, justamente, esa paz, yo no, yo no puedo, no reconocer, yo no puedo, no reconocer, que me sentí, que me sentí, que sentí una paz, que me hacía mucha falta, y esa paz no viene, como dices, de la, no es mágica, es justamente, cuando, cuando se lee la palabra, que, cierto, los padres la dan, con tanta fuerza, unirse, oye, es verdad, fue otro regalo de la fe, y eso se agradece, porque, es difícil vivir, difícil, y en este mundo, que no, no es, y uno dice, bueno, y la paz, como se lo da, yo creo que, Galdés tenía, una buena respuesta, no hay caminos, para la paz, la paz, es el camino, entonces, si uno, si uno estuvo, eso justamente, yo creo que la paz, está muy relacionada, con el amor, si uno estuvo con amor, independiente, que la otra persona, lo quiero, no quiero recibir, va a tener la paz necesaria, va a tener la paz necesaria, porque, al final que, si uno, y de donde viene ese regalo, yo siento que viene, viene de Dios, de Dios, de Dios, así es, vamos, me ha hecho ahí, de ser un pequeño altito, y ya volvemos, ¿me parece? me parece muy bien, 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 de vuelta aquí, con Carlos, en nuestro programa, Caminando con Jesús, a la luz del Evangelio, bonita reflexión, esto es lo que queremos, esto es lo que queremos, dialogar, conversar, seguramente podemos invitar a alguien más, Carlos, para que, por suerte, con tu experiencia, experiencia de vida, la que tú tienes, la que yo he tenido, no sé, yo no, usted escucha tu experiencia de vida, no, una, aunque sé, muchas, como llegué acá, a Chiloé, fortuita, ¿cómo yo? claro, un gran incendio, donde vivíamos, se nos quemó todo, ¿dónde vivías? en Coyhaique, Coyhaique, hermoso, hermosísimo, y perdimos todo, y tuvimos que venir, venirnos para acá, acá estaban los sueros, y que por ahí empezamos a hacer nuevamente, pero, es una experiencia de vida, a lo mejor Jesús dijo, oye, tienes que irte para allá, porque acá, a lo mejor andáis, hasta, no es muy bueno paso, tal vez, así que, la experiencia de vida, va quedando, y todo va, perdón, Jesús va ajustando las cosas, yo creo que, como dice nuestro programa, Caminando con Jesús, a la luz del Evangelio, mientras camines con Jesús, las indiferencias, las cosas que te digan, en fin, todo lo negativo, para un lado, tú tienes que bailar, tú vales, porque tú le vales, vales mucho a Jesús, tú le vales mucho como persona a Jesús, es que eres su hijo, eres su hijo, entonces, lo cotidiano que de repente, son cosas, cosas, de la vida. yo pensaba, bueno, me ha pasado, en este tiempo, el tema del despojo, es un temazo, el tema del despojo, que uno va sintiendo, cuando, porque, a la larga, es como preguntarse, ¿cuál va a ser nuestra herencia? ¿qué vamos a dejar? me interesa dejar una casa, un auto, ¿qué nos interesa? es como, ¿cuál es nuestra herencia? yo creo que lo que va a ser nuestra herencia personal, o sea, vamos a dejar un buen recuerdo, a la gente que nos rodeó, ¿cómo nos van a recordar? a mí, siempre me ha puesto a pensar, ¿cuál es, cuál es la herencia que, y la herencia, a mí, en estos momentos, en estos momentos fuertes, han sido fuertes cambios a interiores, no digo que antes, pero, mi interés, justamente, yo creo que, como decía la madre de Calcuta, uno vino para servir, bueno, por tu obra los conoceréis, dice, ahora obras, pero no obras materiales, exactamente, los jesúdicos, uno vino a ser servido, de hecho, se colocaba siempre en el último, y uno que, como realmente, como, querer, no sé, ser el primero, resaltar, y que ese final, cuando los colocan, en el ataúd, somos todos iguales, y que dejamos, es como, siempre recuerdo, el cuento de Navidad, el caballero, que era tan obro, que cuidaba cada peso, que era tan mezquino, y después, cuando los llevó, a ver en su funeral, que al final, que es lo que había dejado de herencia, que todos lo odiaban, no sé, que triste, que triste, que tu herencia, sea, que la gente, te haya dejado de, de odiar, y no de amar, eso, siguiendo con el tema del amor, que también, es otro, muy importante, es un tema. Sí, porque al final, a veces, no a veces, casi siempre, quiero yo, los cargos, el que tiene o no tiene, el que tiene más, el que tiene menos, el rico, que se entiende, si te vas a morir, te vas a meter, no sé, un metro y medio cuadrado, no sé cuánto será, un poco para abajo, y chavo, y se, pero claro, unos metros, de repente, tú dices, el día de mañana, cuando se esté viviendo, a lo mejor, alguna experiencia, alguien, ah, recuerdo que él, ah, recuerdo que él lo decía, o recuerdo que él lo hacía, entonces, la experiencia de vida, como dice usted, es ir dejando, los frutos, pero los frutos, los frutos del corazón, los frutos de las cosas, que tú vas haciendo, si al final, a la final, yo siempre le digo, a los hijos, o conversamos con mis hijos, yo le digo, yo llegué a este mundo, solo, si hablas de, de riqueza, pobreza, pobre, ¿sabes? Entonces, el día que me vaya, no me interesa, tener más, lo que tengo, ni tener, ni ambicionar, ni puestos, ni lugares, ni nada, sino que, vivir este resto de vida, que Dios te está dando, cada día, lo más tranquilo posible, que te alcance, con lo que haces, más que suficiente, y buscar, de ayudarle a la medida, que puedas, porque Jesús, claro, él me dice, dalo, dalo todo y sígueme, pero Jesús, tampoco nos dice, de una manera, que queremos, pierdo eso, por decirlo, o sea, está dentro del, del vivir, está una parte, no sé si me logro, me logro, explicarme bien, pero, pero Jesús, él no dice, claro, dar, dar hasta que duela, pero también puede trabajar, por el prójimo, hasta que duela, que no significa, de dar, 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 o sea, a veces pensamos, porque damos, una tremenda cantidad de algo, a lo mejor, con eso quedamos, no, no, entonces, bueno, vamos a seguir reflexionando, de la vida, y vamos, seguramente, y de muchas cosas, en nuestros futuros programas, va a chocar, le damos al evangelio, ¿le parece? me parece muy bien, el día miércoles, hoy, hoy miércoles, hoy miércoles, así es, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, Evangelio, del Santo Señor, Jesucristo, según San Mateo, Jesús, Jesús, dijo a sus discípulos, no piensen, que vine para abolir, la ley, o los profetas, yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento, les aseguro, que no quedarán, ni una, y, ni una coma, de la ley, sin cumplirse, antes, que desaparezcan, el cielo, y la tierra, el que no cumpla, el más pequeño, de estos mandamientos, y enseñe, a los otros, a hacer lo mismo, será considerado, el menor, en el reino de los cielos, en cambio, el que los cumpla, y enseñe, será considerado, grande, en el reino de los cielos, palabra del Señor, gloria a ti Señor, Jesús, Jesús, así es, miren, lo que dice en el comentario, yo voy a leer el comentario, que está en la liturgia, iba a decirle, padre, a los arguras, puede ser, pero bien, dice, Jesús, no deroga, la ley, de Moisés, sino que la lleva, a plenitud, y denuncia, la ineficacia, contraproducente, de la ley, de Talión, ojo, bueno, pues, es de la ley de Talión, por eso afirma, que Dios, no se complace, en la observancia, del sábado, si bien digo, que desprecia, al hombre, y lo condena, así la lógica, del amor de Jesús, no se basa, en el miedo, sino en la libertad, en la caridad, en el sano celo, y en el deseo, salvífico de Dios, que quiere, que todos se salven, y lleguen, al acontecimiento, de la verdad, misericordia, que quiero, y no sacrificio, oye, estoy, un país, me están fallando un poco, los lentes, pero bueno, ¿se entendió? Sí, por supuesto, o sea, a mis ojos, no los lentes, a mí no, pues, estamos fallando, ¿sabes qué? En este tema, que justamente, estamos, estamos conversando aquí, uno podría decir, la gente dice, la verdad, no quedará ni una I, ni una coma de ley, sin cumplirse, antes que desaparezca, en el cielo y la tierra, acá hay un tema, porque, sería, la gente conoce, qué tanto conoce, de la palabra de Jesús, o cuál sería, verdad, de lo que, lo que se debe llevar a cabo, lo que se debe cumplir, porque uno puede decir, bueno, yo no, yo no, yo no voy a la iglesia, no leo, así que, no, el que no, el que no sabe, si esto es, como dice, que no cometerá pescado, porque, no tengo idea, yo de la palabra, entonces, eso es, es un punto importante, sobre todo, por la, de la, la formación, que tienen los, sobre todo los niños, las niñas, al principio, de, de ir conociendo, cuál es esto, cuál es la palabra, y yo creo que, es una buena instancia, de ir entregando, justamente, de, qué, qué, qué dice la palabra de Jesús, y más que, cierto que sea una palabra, que, que sea, cierto, que sea con hechos, un testimonio, exactamente, o sea, si yo, si voy, después yo, voy en la calle, voy desporticando de la vida, haciendo daño, o sea, cuál es, leeré muy bonito, pero, pero lo que yo hago, se ve, se ve desastroso, ¿no? Mira, referente a eso, yo pienso a veces, tú, en mirar, en observar, en contemplar, tú puedes contemplar a Dios, en las cosas, en todo, en tu iglesia, en tu gente, en todo lo que vea, y vas viendo la creación, estás contemplando a este Jesús, estás contemplando a Dios, la creación, entonces ellos piensan, cuando de repente, por alguna u otra razón, tienes algunas cosas en tu vida, negativas, en el sentido que, a lo mejor, otras personas quieren, o hablan, no dicen, porque eso nos falta, porque Dios lo sabe, y dicen, cosas y muchas cosas, sin conocer, sin la realidad de las cosas, entonces, yo he optado desde hace un tiempo, el silencio, a pesar que trabajo en un medio de comunicación, yo que en un medio de comunicación aquí, o sea, yo podría decir cualquier cantidad de cosas, o sea, y con base, y con base, pero como soy un tipo que no, no me gusta buscar, no sé, las discusiones, las peleas, o que él dijo, o que no dijo, entonces, opto por, el silencio, ¿y qué es lo que he logrado con el silencio? He logrado muchas veces, encontrar mi propia razón, ¿en qué? En que he guardado un silencio, por una actitud de alguien, y después he visto, que ha tenido, que arrepentirse de su propia actitud, entonces, ¿a qué voy yo? En la contemplación, día a día, en tu vida diaria, vas encontrando respuestas, y siempre está Jesús, y te va mostrando, la ley es pro. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, por eso digo, no puede, yo no voy a, no voy a, como decir, señalar, que uno, no ha tenido momentos, de decir, de, los días, los días malos, un grise, un grise, pero uno, pues sí, uno lee, aprende, justamente, por el tema del silencio, porque, y sobre todo, como si estudias de la contemplación, hasta, lo mismo que tiene una preciosa vista de aquí, es que yo, yo de repente, no he salido, no he salido a observar, pero, es como, lo que decías tú, yo siempre digo, como hay que convertir, lo ordinario, en extraordinario, y por eso, es que uno, cuando uno habla de, yo siempre digo, a los chicos, gracias, por vosotros, porque usted hace esto, ¿sabes qué le digo? Yo no hago nada extraordinario, porque, cuando la gente, hace lo que tiene que hacer, no está haciendo nada extraordinario, cuando hace, más allá, de lo que tiene que hacer, eso es extraordinario, yo soy profesor, me tengo que, los tengo que motivar, tiene verdad, que aprender, si yo, amo a los que me aman, no hago nada extraordinario, si el tema es, cuando amamos a aquellos que, o como dices tú, el silencio, no respondemos, estamos ahí, preguntarse, ¿qué haría Jesús, yo le digo, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Claro. Y, uno, uno cuenta que a veces, el silencio, el no responder, el construir, el vivir paz, para mí es amor, exacto. Entonces, si, si, ese momento, que es completamente extraordinario, se convierte en algo, completamente extraordinario, yo te estoy, por eso digo, valido muchísimo, lo que justamente se dice, aunque, y compartimos, verdad, experiencias de vida, similares, porque, ese, ahí está, ahí, verdad, y, bueno, ¿y cómo lo hago? ¿qué me enseña, qué me enseña, no sé si, hacer mejor, mejor, o a más, yo le dije, ¿cómo dice tú? Te surge, está aquí, si está aquí, si no está ahí, no está, no está en una buena casa, en una cómoda, está acá, yo siempre he pensado que el templo, está acá, indudable, está aquí, si él dijo, cuiden su templo, nosotros, ¿qué saco con colocarle, no sé, un buen peinado al templo, si por dentro el templo está desmoronado? Fíjate, qué linda la frase que, que construiste, él, a lo mejor no te diste ni cuenta, lo dijiste, lo dijiste, el silencio, construye, la paz, el silencio, el silencio, el silencio, el silencio, pero si tú hablaste justamente, el silencio, me ha permitido, y sabemos, si yo lo que es posible, es que experiencias seminales, que uno se da cuenta que, con, yo sigo diciendo, el amor, aunque la gente, verdad, el amor es más fuerte, decía el Papa Juan Juan II, pero en realidad, no hay mayor fuerza que el amor, si tú, y yo eso lo digo, con creces, validado, tanto, yo paso, gran parte de mi vida, en el liceo, entonces, digo, a ver, tengo unos chicos, que digamos, tienen, están complicados, complicado, no que les cuesta, sino complicado con su existencia, digo yo, bueno, hagamos el servicio, el amor, que los chicos, verdad, vean, vean, que el amor lo puede todo, y es extraordinario, tú ves que los cambios, no necesitas, grandes, no necesitas ser grandes, sino que actuar con amor, nada más, y yo creo que eso, mucho más, hemos tenido esa experiencia, de que, si uno estuvo con amor, todo se hace más sencillo, pero, mira, yo no veo, la televisión abierta, ¿cierto?, como todo, porque uno lo coloca, y no se fomenta la posto, para nada, hoy día, la televisión abierta, es para... puedo ser pernoclópolis, te lo digo, pero, pero, ¿por qué?, y uno se podía acostumbrar, ¿cierto?, porque, yo tengo un profesor, que se llamaba Carlos, no recuerdo, el apellido, Carlos González, no recuerdo, en la facultad de educación, de la, de la Católica del Paraíso, no sé cómo estará, y junto con su hijo, que nos decía, ¿cómo aprender a ver la televisión?, mira, ah, que yo creo que es un muy, es una muy buena clase, todo un semestre, en la universidad, ¿cómo aprender a ver la televisión?, cuestionarse, preguntarse, porque la gente no, y la gente dice, ah, y la gente dice, no, acá la televisión, pero la sigue viendo, es como, es como, como adicción, pero uno se pregunta, habiendo tanto, yo sé que es una discusión, que puede hablar, pero habiendo tanto, que, que, que se puede hacer, ¿por qué no se fomenta el amor en la televisión? ¿por qué no se fomenta? ¿por qué no vende? ¿por qué no se fomenta? No, 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 pero si digo, pero si digo, pero ¿por qué si estamos 24 horas? ¿por qué? ¿por qué no, dar un buen, bueno, imagino que tenga el programa, pero, pero que sea como la, que sea como la, la ciencia, exactamente, o en general, si uno coloca, dice, ah, vamos a pasar de no, que toda la violencia, pero por eso mismo, ¿por qué no? ¿por qué el amor no está presente? ¿qué? si la gente se enamora, encuentra que es maravilloso, ¿cierto? tiene familia, encuentra que es maravilloso, que pueda caminar tranquilo, eso también es un acto de amor, porque tengo la seguridad, ¿por qué eso no se, por eso yo siento, que vivir en Chiloé, es un paraíso, es un paraíso, la gente dice, ahí como, es un paraíso, es un paraíso, tú vives, eso mismo, lo que hicimos, de la paz, la paz, la paz es amor, ¿quién no quiere vivir en paz? ¿quién no quiere vivir tranquilo, que sus hijos salgan tranquilamente, caminar, siempre están pensando, le va a pasar algo, se vive así en Chiloé, o bueno, de Achado, Achado, ¿cierto? que es un lugar maravilloso, para vivir, ¿cuánta gente quisiera venirse a vivir a... así es, y se va a venir, mucha gente, con el tiempo, con el tiempo, yo estoy seguro que sí, pero, imagínate, nosotros seres humanos, que nos señalamos verdad, tan inteligente, no logramos, ¿no? construir un lugar, donde estemos tranquilos, que tengamos que... ¿y por qué aquí sí? ¿será el progreso, lo que nos lleva, que debería ser, que el progreso nos lleve, a estar mejor? Es que, perdón, es que depende con la mirada. Yo sé, yo estoy contiendo algo. No, 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 si está bien lo que tú dices, pero, ¿por qué? aquí, pero, es que eso depende de ti, eso depende de la persona, y la conexión que tengamos acá, porque, si no tenemos una tranquilidad, si no creemos en este Jesús, si no tenemos buenas obras, podremos vivir en paz, yo creo que aunque estemos, o sentados en la riqueza, o sentados en el paraíso, no vamos a tener la paz, que necesitamos, entonces, hizo eso, ¿y qué quiere Jesús? nos dice en el Evangelio, ¿y qué es lo que quiere? ¿y qué es lo que quiere Jesús? o sea, lo que él quiere, es que todos lo salvemos, correcto, ¿y cómo lo hacemos? yo creo que va a ser un buen punto, cuando comentemos acá, porque yo creo que, vos os digo, yo creo que, falta apostolado, falta apostolado, seguramente, mira, están los pechoños, o están hablando, ¿ah? seguramente, o sea, bueno, perdóname señor, porque a lo mejor nadie lo va a decir, uno lo va a pensar, ¿ah? para sacármelo, pero, o sea, a mí lo que me encanta hacer, yo necesitaba mi programa, necesitaba esto, necesitaba, pero, a veces tú te vas, en este camino, te vas sintiendo un poco, solo muchas veces, porque es como que te da, y de repente contra las piedras, y no, pero, hoy día ya, hoy día para mí, ya creció el programa, ¿ya? hoy día para mí, creció el programa, ¿y sabes por qué creció? porque tú llegaste, y llegaste porque seguramente, por ti iba a llegar otra persona, a conversar, a dar sus puntos, ¿eh? pero lo que buscamos aquí, es unidad, lo que buscamos, es la palabra, lo que buscamos, es decir, al mundo, bueno, este es Jesús, aquí está lo importante, nosotros, y eso, sé que ese, ese es un punto, porque, claro, la iglesia, ha sido bastante, ¿verdad? así, atacada, yo creo que, lamentablemente, lamentablemente, ¿cierto? no hay que ser, que tenía sus, por eso digo, sus protas también, o sea, es que son los hombres, rituales, y los hombres son, son pecadores, exactamente, pero no, no la palabra, no la palabra, no la palabra, y eso es la verdad de la iglesia, por eso te digo, esto, entonces, está bien, se critiquen, pero no, pero no, digamos que, que este Jesús, no sirve, porque hay gente, que ha cometido errores, obvio, y yo también, no creo que haya sido, tampoco, todos, obviamente, no todos, porque hay gente maravillosa, que ha hecho cosas extraordinarias, pero, lo mismo, un puntito, se convierte en una mancha gigante, y no, no, y la, y el, el, el cura párroco, acá Carlos, en la, en la, en la prediga de la semana pasada, ya, la semana pasada, domingo, eh, no este, el anterior, él dice, y por qué la iglesia no se ha caído, por qué la iglesia no se ha terminado, si, acuerdo, muy bien, si, por qué no se ha terminado, es porque Jesús no la va a dejar caer, o sea, y lo, y bueno, y, y los que están mal, estarán mal, y los que están bien, tendrán que seguir, y Dios va a juzgar también, si lo que pasa, que nosotros, como ser humano, ¿sabes lo que queremos nosotros, como ser humano, muchos, 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 ese que cometió un pecado, que a lo mejor Jesús, lo perdonó, tú quieres verlo hundido, con las penas del infierno, con las piedras, con todo, claro, entonces, ahí sí que, ahí sí que, las cosas van a ser, eh, pero, todo aquel que, que ha cometido un error, bueno, dice bien clarito, el día que te encuentres con Jesús, tendrás que, rendir tú, no, yo creo que también, si, si hay arrepentimiento, hay perdón, un pen yugable, o sea, uno siempre dice, hay una pregunta, que el abogado, o el juez, siempre le hace, el que comete un homicidio, o algo mal, y le pregunta siempre, él la pregunta, dice, ¿estás arrepentido? porque es muy fuerte, en la justicia, humana, y yo creo que también, es parte también, de lo que es, el arrepentimiento, porque, por ejemplo, si una persona, hace lo que hace, y mal, por ejemplo, hasta las mismas relaciones personales, la gente no está arrepentida, no hay perdón, ¿cómo hay perdón? porque no está arrepentida, no está en el, o sea, yo me perdono, yo lo perdono, pero, pero, ¿cómo va a ser perdonado, si no tiene la capacidad, de arrepentirse, y arrepentirse, o sea, realmente, evaluarse, decir que realmente, eso, que es muy importante, que, que eso, no sé, eso no se evalúa, pero es muy importante, y yo creo que, no digo que sea un derecho, pero, todos nos, todos nos, todos nos equivocamos, o sea, ¿quién no va a decir, que yo no me equivocaba, para decir, ah, yo llego y le tiro piedras, como dijo Jesús, que lanza el primero, al que no ha cometido, o sea, ¿quién no se ha equivocado, por nuestra fiel, pero acá está, obviamente, para decir nosotros, nosotros no, aquí está, esto, como dices tú, como dices tú, esto no, pero también dice, que aquí no habrá un, ¿ya? dice, no quedará, ni así de la ley, que no tenga que cumplirse, ni una, ni una I, ni una I, ni una coma, ni una coma, claro, entonces, bueno, aquellos que pecaron, y aquellos que pecaron en la iglesia, y aquellos que pecaron fuera de la iglesia, que hemos pecado, con dos pecadores, más o menos pequeños, este, digamos que, bueno, para que dan las consecuencias, pero, pero de la I, nos los vamos a salvar, ¿sabes? ¿sabes? sí, si uno quiere hacer una conexión, que puede ser burda, quizás puede encontrar nuestro televidente, pero me gusta el tema de la ciencia, si uno mira la, Newton fue un gran estudioso de la Biblia, estudioso, Newton, que por verdad, considero uno de los genios, ¿cierto? creo cuantas leyes, la visión, ¿verdad? y uno dice, ley de acción y reacción, o sea, con la misma fuerza, que yo ejerzo, una acción, en sentido contrario, se genera, ¿verdad? otra fuerza, entonces, y uno dice, bueno, ¿y cómo lo aplico la vida? lo que tú siembras, ¿se cosechará? cosechará, o sea, no esperes, no esperes, no esperes, no cosechar, o sea, no esperes, no esperes que si no siembras, vaya a cosechar algo, ¿no? o sea, no esperes que si al mundo lo tratas, de manera verdad, mala, vaya a esperar que la gente, diga, un poco menos que tú, que sea santa, para que te trate bien, o a contrario, por mínimo se va a alejar de ti, por mínimo, porque ya, yo no puedo, quizás, yo considero una persona, que echa del mal, a lo mínimo va a tender a, a alejarse de ella, y para obviamente no hacerle daño, porque si no, al final esto, nos vamos a matar entre todos, así es maestro, tantas cosas que quisiera, muchísimas, pero lo alejieron, nuestro programa va terminando hoy día, y lo importante, el evangelio, y saber, bueno, la presencia de Jesús, que esté siempre con, con nosotros, y bueno, el programa queda abierto, seré en querer venir a conversar, sanamente, desde la perspectiva, y, ojalá, vamos a pedir entonces, nacionalizar, por todos los, los enfermos, por todos aquellos que están sufriendo, en alguna, parte de, de nuestro país, nuestra común, en el mundo entero, todas partes, hay gente que está sufriendo, por enfermedad, por hambre, por salud, terrible, en la misma guerra, allá en Ucrania, terrible, así que, por todo ello, vamos a, nos vamos al señor, escúchame, señor, te logramos, yo, yo, quiero, voy a pedir, siempre, me acuerdo, sobre todo, por los olvidados, por aquellos que, que murieron, sobre todo, murieron, con tanto dolor, con tanta desesperanza, con tanta tristeza, con tanto miedo, porque, hay gente que, y eso hay que reconocerlo, hay gente que, que le da miedo morir, que a veces no ha entendido, lo mismo, quizás nunca tuvo la posibilidad de escuchar la, la palabra, y, 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 y muere con miedo, muere, con, con tanta falta de luz, gente abandonada, gente que, uno dice, ¿cómo, una tras otra? yo quiero rogar por todas aquellas personas, por, y sobre todo, rogo por nuestros hermanos menores, los animales, que también, hay que, se han ido con sufrimiento, este mundo, así que, por ello, roguemos al Señor. Escúchame, Señor, te rogamos. Bueno, ha sido nuestro programa hoy día, bonito, hemos dialogado, ventanos, muchos, muchos, si Dios quiere, Dios mediante, exacto, pero, lo esencial es que podamos, de alguna manera, difundir como quiere Jesús, la palabra, y si hay un medio, tanto mejor, así que, nos volvemos a encontrar, Carlito, la próxima semana, una grasa, con la palabra de Jesús, y muchas gracias, como le decía yo, por el celular, que gracias por apañarme, por apañarme, ahí está, Carlos, mi apañón con el programa, y vamos a... O sea, yo agradezco la oportunidad, porque, como te digo, creo que, este es un hermoso camino de apostolado, así es, vamos a ir aprendiendo juntos, yo más de ti, no, no creas, te voy a hacer, no, no, el título no, el título no, bien, así es, a él sea el honor y la gloria, por los siglos de los siglos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, nos encontramos, la próxima semana, caminando con Jesús, a la luz del Evangelio, gracias Maestro, gracias a ti, Cristo está buscando obreros hoy, que quieran ir con él, ¿Quién dirá Señor contigo voy? Yo quiero ser de fe, oh Señor escucha tu labor, y obreros faltan ya, danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá, Cristo está buscando,